Una nueva marcha realizarán el próximo 18 de septiembre los familiares de Kisly Sánchez, asesinada a bala en las fiestas del municipio de Río de Oro, Cesar. Los involucrados en este crimen es el hermano del alcalde de dicha localidad y dos escoltas del Burgomaestre, quienes no aceptaron los cargos. La audiencia de medida de aseguramiento quedó aplazada para el próximo 19 de septiembre. Conocedores de la situación que estamos viviendo en Río de Oro, por la fatal muerte de mi esposa Kisly, quiero extender una invitación a todos nuestros vecinos, paisanos del Cesar, a que este domingo marchemos rechazando este acto de violencia que hoy por hoy nos deja lamentablemente con un dolor muy profundo. En nombre de la familia Sánchez Durán y mi hija Nicole Marían, queremos que se solidaricen con nosotros y nos acompañen este domingo a partir de las 2 de la tarde en Río de Oro, Cesar. Bueno, pero ¿qué más se busca con esta marcha, Fernando? Bueno, nosotros lo que el principal objetivo de esta marcha es reclamar justicia, reclamar justicia, que paguen las personas que cometieron este crimen, este crimen tan irresponsable que hoy nos enluta a todos. Y que respondan, que respondan porque, pues la verdad, tanto la familia de Kisly como mi familia, pues reclamamos que haya justicia, que, invitando también a la fiscalía de que adelanten las investigaciones pertinentes y que se esclarezca por fin este atroz crimen. Eso le queríamos preguntar, ¿no hay claridad en los hechos? ¿No se sabe qué fue lo que pasó? ¿O se sabe qué fue lo que pasó y no se quiere dar inicio a las investigaciones? Bueno, pues ya se realizaron las respectivas capturas. Hay cuatro armas incautadas que en su momento, pues, fueron accionadas en contra de la humanidad de mi esposa. Pues hasta el momento, pues ya salió la primera audiencia. Estamos ya esperando la sentencia, ¿sí? Las personas, pues los vinculados en este proceso, pues no han aceptado los cargos, pero confiamos en que la justicia colombiana actúe en favor de esta víctima. ¿Y la invitación? ¿Cómo hay que ir? ¿Vestido de blanco? ¿Cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro será en el barrio San Miguel. Pues, quiero agradecer a aquellas personas que solidariamente nos han regalado camisetas. Vamos a portar una camiseta, como de pronto en algunas imágenes han visto que yo la tengo. Y allá, pues, vamos ese día, vamos a regalar camisetas y pancartas para que nos acompañen a marchar, a pedir justicia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.